Qué gusto saludarle, ¿cómo le va? Muy buenos días. Bien, gracias a Dios me va bien, pero el gusto es mío. Muchas gracias por esta entrevista y un inmenso abrazo a Cuenta. Cómo extraño, Cuenta, estaba viendo la cúpula de la catedral, las cúpulas de la catedral y un inmenso abrazo a Azuay y a la patria interna. Bienvenido, economista Rafael Correa. Bueno, empecemos la entrevista. Desde ya le digo que por acá voy a mencionar algunos términos. Le dijeron, le acusan, dicen a propósito de todo lo que lamentablemente ocurre en nuestro país. Así que vamos a empezar. Ex presidente, el país sin duda todavía vive un luto. Usted está enterado, un luto amargo por la falta de respuesta sin duda a las preguntas de cómo ocurrieron los hechos. Vamos a empezar con eso. Que terminaron con la vida de la abogada María Belén Bernal. Es más que un hecho que fue asesinada por su esposo, lamentablemente miembro de la Policía Nacional. Tan mal estamos, economista, que este tipo de hechos lamentablemente ocurren al interior de una escuela de formación policial. Con esa pregunta empezamos la entrevista. Muchas gracias, pero una precisión a su comentario. Dicen, dijeron, es su deber como periodista aclarar eso. Porque repetir fake news, noticias falsas o interrogantes sin sustento alguno, ya es el cómplice de esa desinformación. Ese es el deber del periodismo con todo gusto para responder, absorber cualquier duda. Pero ya debemos exigir datos, no relatos y tanta mediocridad que la culpa es de Correa, porque vivió el territorio nacional para el narcotráfico, porque actuó con la banda. Cualquier disparate sin ninguna prueba para tratar de justificar el fracaso total del anterior y de este gobierno. En todo caso, digamos en dos partes. El primer del feminicidio es un problema gravísimo en toda América Latina por la cultura machista, particularmente en Ecuador. Se puede hacer cosas del Estado central para combatirlo. Hay presupuesto en la lucha para proteger los derechos de la mujer. Este gobierno solo lo ha ejecutado, ese presupuesto en el 5%. Se debe enseñar a los chicos en las escuelas, dar el ejemplo por parte de los líderes. Lo que sí quiero enfatizar es que no es un problema solo del gobierno. Es un problema cultural, no nos engañemos. Y esa lucha debe ser de todas y de todos, todo el tiempo, desde los hogares. Sin embargo, sí se puede hacer mucho mal en el Estado central. ¿Qué es lo grave? En el caso de la señora Bernal, de la abuela Bernal. Fue asesinada dentro de una escuela de policía. O sea, lo más grave. El feminicidio es gravísimo. Lo inconcebible. Fue asesinada dentro de una escuela de policía, donde estaba un tipo en estado etílico, teniendo relaciones con una alumna, con una cadete, sin ningún control. Eso demuestra la degradación también de la policía. La institución llamada a darnos protección. Eso demuestra el desastre en que se encuentra el país, que no es casual. Si quieren, écheme la culpa a mí hace cinco años. Ojalá así se resolvieron los problemas. Es que destruyeron todo. Entre ellas, entre esas cosas que destruyeron, las pruebas de confianza para entrar a la policía. Se les ponía hasta detector de mentiras, para que no entren delincuentes a la Policía Nacional. Y todo eso fue derogado por odio a correr. Y aquí tenemos las consecuencias. Hoy lloramos lágrimas de sangre. Mi abrazo solidario a la madre, a la familia, de esta nueva víctima, de la violencia en general, y lastimosamente, en este caso, de la violencia criminal de un policía. Economista, y por ahí va, precisamente, revisando la información, los hechos, cómo han ocurrido durante estos últimos años, cuando usted estuvo de presidente, pues pudimos ver lo que se hacía con la Policía Nacional, incluso para poder ingresar y ser un agente. Pero aquí van algunos recuentos para que la ciudadanía precisamente sepa cómo era la Policía Nacional en su gobierno. Y quiero empezar diciendo, asimismo, que la de blake policial que vemos solo se compara, quizá, expresidente, con la explosión delincuencial que actualmente vive el país. Por el año 2011 se instauró, usted lo recuerda muy bien, las evaluaciones para el personal. Aquí están las llamadas pruebas de confianza, que contenían, por ejemplo, el examen toxicológico, también la prueba patrimonial, el examen psicológico y el polígrafo. Estas pruebas fueron instrumento fundamental para la depuración policial permanente, siendo el polígrafo, por ejemplo, con una exactitud mayor al 92%, si estamos de acuerdo, el elemento determinante, ¿no es cierto? Durante su aplicación, uno de cada tres aspirantes fue rechazado por no pasar la prueba del polígrafo, que se empezó a usar desde el año 2008 en su gobierno. Pero, en el año 2017, todos recordamos, a dos meses de que usted dejara el cargo, algunos poderosos, tenemos que decirlo así, lamentablemente, al interior de la Policía Nacional lograron que el polígrafo deje de ser determinante para entrar a la Policía Nacional. Entonces, le pregunto, economista Correa, ¿la destrucción de estos filtros ha llevado a que la policía esté como esté hoy en día? Eso es parte del problema gravísimo, no hay controles a la entrada, pero también, por ejemplo, que la fuerza pública esté bajo el mando civil es un signo de democracia, pero además es muy, es necesario, porque cuando se tiene un ex general de policía controlando a la policía, un ex general de la Fuerza Aérea, Fuerza Terrestre, Fuerza Naval, controlando la Fuerza Armada, cae en el espíritu del cuerpo, mire lo que ha pasado con Carrillo, las declaraciones que estuvo al inicio y hasta el final, absurdas, torpes, indolentes, inhumanas, tratando de proteger a la policía, no tratando de proteger a la familia de la víctima y de encontrar qué había sucedido con la persona desaparecida. Pero todo eso fue revertido, desde la época de Moreno, volvimos al pasado. Entonces, un ex general de policía controla a la policía. ¿Qué va a controlar? Cae en el espíritu del cuerpo y algo análogo con la Fuerza Armada. Ese es otro problema. Otro problema es la total falta de preparación, la falta de presupuesto. En el 2011 hay informe del VIU, ustedes lo pueden buscar en las páginas web, en internet, que teníamos la policía mejor pagada del país. Se tenía modelo de gestión, se le asignaba hasta subcircuitos. Recuerden que vivimos el país en regiones, en distritos, circuitos, y en el caso de la policía, hasta subcircuitos, para darle a los diferentes oficiales, el teniente de subcircuito, el circuito del capitán, y así sucesivamente, control de esos territorios, y se lo evaluó en función de eso. Y si no disminuía la criminalidad en su territorio, no podía sencillamente ascender de rango. Había una visión comunitaria de la policía, trabajar con la comunidad, que es la que sabe quién vende droga, quién es el violento, quién es el asesino potencial. Bueno, todo eso fue destruido por hundir una era, la era de la Revolución Ciudadana. No le importó hundir la patria. Ex presidente, hay encubridores, seguimos tomando como ejemplo, lamentablemente, el hecho de la abogada María Belén Bernal. Hay encubridores en este caso, y me refiero específicamente en la Policía Nacional, también el Ministerio del Interior, o el mismo Ejecutivo. ¿Por qué le pregunto esto? Porque sus familiares, ahora hablan de que, más allá del crimen pasional, que es evidente, al darse al interior, de, en este caso, de una institución como la Policía Nacional, es un crimen de Estado. ¿Usted qué opina? Mire, no soy experto en el tema, no me contan las cosas, no soy responsable para lanzar lodo con ventilador como nosotros hemos recibido, sin argumentos, sin fundamentos, sin ninguna responsabilidad. Somos gente responsable, somos amantes, la verdad, yo creo que la verdad debe ser un derecho humano, pero creo que es indudable, al menos hubo gravísimas omisiones. En la Escuela de la Policía, además del desorden que se vive, un oficial que estaba de guardia, que le han priso para salir a un partido de fútbol, bebe, entra en estado estílico, tiene relaciones con una cadete, o sea, además de la degradación moral que se vivía dentro, es evidente que se ha habido dentro de la Escuela de la Policía, ya se conoce, ¿no? Que un, otro oficial se escuchó ruido, preguntó qué pasaba, le dijeron, no te metas en problemas, y en lugar de denunciar inmediatamente la irregularidad, se fue a dormir. Por supuesto que hay, por lo menos, graves omisiones, no solo de la Policía, no solo del Ministro, sino también la Fiscal, tomó la declaración de este tipo Cáceres, el criminal potencial, el potencial asesino, ¿no? El sospechoso, porque hasta que no tenga una sentencia firme, no podemos decir que un asesino, pero es el sospechoso el asesinato, y lo deja ir, porque es que no tiene un informe. Mire cuánta doble inmoral, cuánta inmoralidad, ya no es doble moral, es amoralidad. Esta señora, que es sinvergüenza Salazar, Diana Salazar, ha mandado preso a gente por un tuit, por un tuit, vea cómo metió preso a Paula Pavón, a Virgilio Hernández, a Cristian González, cómo metió preso a Leonardo Giza, pero acá no lo pudo meter preso. Es por supuesto que, no puedo decir que ha habido complicidades, pero por lo menos ha habido gravísimas omisiones, y negligencia también. Ahora, expresidente, al interior de la Policía Nacional se pueden armar también estas escenas, porque en primera instancia evidentemente se utilizaron términos como samentas, y efectivamente en 11 días no se puede encontrar un cuerpo en ese tipo de condición. ¿Dentro de la Policía Nacional se pueden armar este tipo de cuadros para evidentemente lavarse las manos también? Bueno, sí, es claro que en historia eso sí se ha verificado ha habido casos positivos, ha habido tortura, ha habido corrupción, desaparición, como el caso trágico de los hermanos Restrepo, y me abrazo solidario a don Pedro Restrepo, que se encuentra en muy delicado estado de salud y para mí es verdaderamente una referencia de vida, créanme que me da fuerza para luchar, el ejemplo de Pedro Restrepo. Es evidente que se puede dar estas cosas y se ha dado. La policía, por su propia misión, es muy susceptible a la corrupción, porque lucha contra la corrupción, contra la delincuencia, es más sensible de ser cooptada. Hay que tener mucho más cuidado en quién va a ser policía, cómo se, en el modelo de gestión, cómo se controla, regula la policía. Pero a ciertos mandos, no todos, cuidado, no generalicemos, hay extraordinarios oficiales, extraordinarios elementos policiales, pero también hay de los otros, fascistas, cavernícolas, violentos, corruptos, no querían ninguna clase de control, no querían ninguna clase de regulación, y por eso aprovecharon gobiernos débiles, entreguistas, como el de Moreno y Lazo, para volver a tener oficiales de su propia fila como ministro y el espíritu del cuerpo, además de que se soltaron todos los controles y ya nadie controla nada. Ex presidente, lamentablemente, hoy, luego del sepelio, de la abogada, muchos de los ecuatorianos ya no hablamos del tema y quizá por ahí esté el problema, ¿no es cierto? Y si quisiera consultarle a usted, pues teniendo esa experiencia tan amplia a nivel, no solamente de Ecuador y a nivel del mundo, ¿cuáles serían las políticas, ya usted viéndole desde otra perspectiva, desde otro lado, que se deberían implementar desde un gobierno, sobre todo el nuestro, de Ecuador, para el cuidado y protección de la mujer, entendiéndose no como un plan reactivo, sino preventivo, porque a veces hacemos al revés o no hacemos nada. Cambio cultural, ahí no nos engañemos, mire que esto puede beneficiar al gobierno y no me interese, diría la verdad. O sea, no es un problema solo del gobierno, no es un problema de la cultura machista, ecuatoriana. Nos querían desde el hogar. En mi casa, los hombres nos quedamos sentados mientras mi hermana tenía que servir y eso lo asumimos como normal. Debemos romper esos esquemas, debemos enseñar con el ejemplo pero también a través de la instrucción formal la igualdad absoluta de derechos entre hombres y mujeres y el respeto absoluto en todos los ámbitos de hombre a mujer y mujer a hombre. Pero por supuesto, también se requieren sanciones, también se requiere seguridad y tenemos cuatro veces más homicidios que cuando yo dejé el gobierno. Vamos a terminar como uno de los tres países más violentos de la región, vamos a terminar como el año más violento de nuestra historia porque destruyeron todo. Eso también incluye mujeres, ese índice general de violencia. Entonces, también, el proceso de cambio cultural, acabar con esa cultura machista, educación, ejemplo, pero también esa capacidad del Estado para cuidar a la ciudadanía, la seguridad ciudadana que fue destrozada en el gobierno Moreno y en el gobierno de Lazo. Miren los absurdos, ofrecen universidades policiales, universidad policial, es un absurdo, pero ni siquiera hay gasolina para los patrulleros, a ese nivel han llevado a la paz. O también dinero para una bala, ¿no? Cuando un policía necesita defenderse, pues va preso y evidentemente algo habrá que hacer ahí en la Constitución. Pero Wilmer, es que no, es un error, díganme el artículo de la Constitución porque siempre repiten eso, díganme el artículo de la Constitución que impide que la policía se defiende. No existe, es un mito y lo invito después, con calma, que le informe a la ciudadanía ese artículo. Vamos a estar esperando. ¿Cuál es la realidad? Cuando yo llegué al gobierno, la memoria es frágil, 30% de los policías nada más tenían pistolas, les compramos las mejores pistolas a las austriacas para todos los policías, las locas. Para practicar tiro tenían que pagar las balas, nadie practicaba tiro. Financiamos municiones, capacitación. Chaleco Antibala, solo con Chaleco Antibala, se redujo casi 30% de la mortalidad policial. Están los datos, lo puede revisar, que se trata realmente de atender con eficacia a la policía para que cumpla su labor. En lugar de estar ofreciendo universidades policiales, ¿no? Por si acaso, cuando yo llegué a la presidencia y mi angustia era la insuridad ciudadana, me senté con los comandantes y le dije, ¿qué necesitan? ¿Sabes lo que me pidieron? Un avión para transportarse a Cuenca, Guayaquil, porque como las Fuerzas Armadas tienen aviones, ellos también querían tener aviones. Ni siquiera tenían redes troncalizadas de comunicación. Lo que hicimos fue poner redes troncalizadas, pistolas, chalets, comuniciones, mejor capacitación, pruebas de confianza y logramos y logramos una de las mejores policías de la región y con un altísimo nivel de confianza de la ciudadanía. Hoy todo aquello está destrozado. Expresidente, se menciona que en su gobierno Ecuador era el segundo país más seguro, ¿no? Ahora estamos muy por debajo. ¿Por qué le hago mención a esto? Porque en Guayaquil la delincuencia no tiene límites al punto, muy bien debe conocer usted también, de detonar un coche bomba a cualquier hora del día, ¿no? Y se está convirtiendo como que en algo cotidiano. Y aquí nuevamente las actuales autoridades afirman que antes y aquí va lo que le decía y por ser más y para ser más específicos en su gobierno, estos grupos que ahora están desatados estuvieron controlados por usted y cuando pues usted estaba en el gobierno pues o más bien este actual gobierno intenta eliminarlos responden con guerra. Le pregunto entonces ¿usted economista tuvo algún contacto con estos grupos de narcos? Bueno Wilmer, solo hacer esa pregunta es ofensivo y le insisto por eso te quería consultar directamente de la justificación de los medios enséñenme una prueba de lo que están diciendo o sea el tener éxito es ser malo para ser bueno hay que hacer un fracaso como lo es Lazo ya basta que no insulten nuestra inteligencia por el amor de Dios construimos toda una institucionalidad para seguridad todos los desarmaron Ministerio Correo de Seguridad Ministerio del Interior Ministerio de Justicia que controlaba las cárceles la escuela para guías pero además seguridad ciudadana no es solo armas revólveres a la policía más chalecos hay que hacerlo pero es eliminar la pobreza mejorar la igualdad igualdad de oportunidades poderse atender un hospital poder mandar a tus hijos a la escuela que te atiendan bien a ritos civil sin que se torsione un tramitador para poder hacerlo más elemental todo eso se perdió con los gobiernos de Moreno y Lazo pero por favor Wilmer yo si le pido a los periodistas le voy a repetir las barbaridades que dice esta gente piden una prueba que siga una prueba si no están siendo cómplices de esta clase de difamación con todo respeto economista por eso le decía le quería consultar en esta mañana directamente a usted porque es muy repetitivo y evidentemente acá para que usted responda pero Wilmer con todo cariño que no se entiende el rol del periodista no hay que esperar para preguntarme a mí son ustedes los que tienen que cuestionar a ver preséntelo una prueba si no hay prueba de lo que dice Lazo que dijo que hasta que habíamos dado territorio nacional para entregar al narcotráfico ustedes tienen que denunciar usted está mintiendo presidente en lugar de preguntarme a mí porque eso ya deja la inquietud reproduce la mentira bueno y todos estos conflictos pretenden solucionarse aquí vamos al siguiente tema economista si me permite hacer una pausa usted sabe que yo soy creyente creo que este es un un canal evangélico muy serio recuerde lo que dice el evangelio solamente la verdad os hará libre ustedes son los guardianes de la verdad de una sociedad no repitan esas cosas cuestionen al que las postula y pidanle prueba y evidencialo como mentiroso si está engañando a toda la sociedad lo hacemos economista lo hacemos aunque no lo crea bueno vamos vamos al tema yo si lo creo es cierto periodista por si acaso pero que miente un periodista que tiene el deber de decirnos la verdad es como el policía que tiene el deber de cuidarnos que es el que nos asesina es como que si es doble responsabilidad doble culpa hay que tener mucho cuidado de eso ese es buen punto lo que acaba de mencionar economista vamos al siguiente tema entonces si me permite y todos estos conflictos sin duda economista pretende solucionarse con las ocho preguntas de la nueva consulta popular aquí le pregunto entonces como están planteando estas ocho preguntas es mejor o peor que las siete veces sí del expresidente Moreno no no puede ser peor el siete veces sí es un golpe de estado mire como estamos convirtieron a un a un politiquero fracasado semil corrupto deshonesto porque no puede decir que yo he robado trescientos millones como dijo lanzando lodo con ventilador en prócer de la patria se nombró emperador y nadie dijo nada que no puede ser peor que esa consulta que destrozó a la patria pero si es un distractor y alguien dice siempre es bueno consultar al pueblo no no es verdad para que se consulte al pueblo de legalidad dentro de un marco que se llama estado de derecho en Suiza le han anulado consultas populares por no haber tenido suficiente información por ejemplo y debe haber legitimidad recta intención no la intención de distraer de los graves problemas nacionales y tratar de reivindicar al gobierno además es que son preguntas ociosas repetitivas contradictorias y eso podemos hablar más adelante entonces no creo que sea peor pero si es malo para la ciudadanía por ejemplo disminuir asamblista primero nos va a costar 60 millones esa consulta y nos vamos a ahorrar cuántos millones en asamblista en cuántos años segundo el verdadero problema de la asamblea es que para perjudicarnos a nosotros cambiaron del método de Hohn al método de Wester que potencia las minorías dispersa atomiza la asamblea y eso permite estos mercaderes de la política disque llamados independientes a cobrar por cada voto entonces digan la verdad ellos mismos causaron este problema la pésima actuación de la asamblea por hacernos daño a nosotros el grupo mayoritario cambiaron el método de asignación de escaños ya no se tiene para sacar dos de dos asamblistas ganarle dos a uno al que te sigue sino tres a uno es casi imposible y con eso llenaron de independientes entre comillas de asamblea y ingobernable pero entonces hay que rectificar eso ellos crean el problema y te venden la solución que les conviene no disminuir números asamblistas y hay muchos que aplauden esa barbaridad hay que volver al método de junta eso es todo economista y una de las preguntas habla por ejemplo de permitir la extradición de ecuatorianos que de cierta manera hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional y que puedan ser juzgados en países en donde están también habla por ejemplo de mantener la autonomía de la fiscalía otra de las preguntas que están allí además de la que usted menciona de reducir asambleístas pues también que hace referencia a que el consejo de participación ciudadana y control social que está muy peleado durante estos últimos días y meses ya no ponga autoridades en o sea la asamblea nacional es como que lo mismo de lo mismo es que nada funciona si no hay valores si hay la cultura de la trampa destrozaron todo con la consulta del 2018 y un país que marchaba hacia el desarrollo no solo que digamos mejor marchaba hacia el desarrollo hoy estamos peor que 20 años atrás mire te decía hay preguntas absurdas contradictorias fiscalía misma ha dementido al presidente de la república consejo de participación ciudadana ¿se acuerdan quiénes nombraban las autoridades de control? la propia asamblea para nombrar al fiscal con el apoyo de los social cristianos el pacto era no me acuse a ningún alcalde social cristiano queremos volver a eso se elegía el consejo de participación con una innovación institucional por concurso de merecimiento se creaban comisiones para que también por concurso de merecimiento se designa al fiscal al contralor todo lo desbaratado ahora es por elección el consejo de participación si no le gusta el resultado de elección lo destituyen ilegalmente ¿no? y todo es trampa todo amarrado y como no le funciona eso entonces quieren que vuelva a la asamblea es el nombramiento de autoridades de control usted sabe lo que es eso no podemos innovar no somos capaces de crear nada nuevo porque todo lo destruyen hay una pregunta muy importante a la que usted la extradición ya van a decir que somos la constitución corraísta que impide extraditar a los corruptos hace 70 años está prohibida la extradición de ecuatoriana hace 70 años pero además ese es un signo de un estado fallido como yo no puedo como delincuentes como no creo en mi sistema de justicia como no creo en mi sistema carcelario no sean malitos los gringos ténganlo ustedes ustedes juzguen hagan lo que torturen lo crucifiquen lo que quieran además hay un principio que se llama de reciprocidad si nosotros vamos vamos a permitir que se extraditen ecuatorianos de Estados Unidos bueno un delincuente gringo que cometió un crimen en Ecuador y volvió a su tierra o desde allá cometió un crimen contra un ecuatoriano que también puede ser pues extraditado eso nunca va a suceder esto es signo del alma de vasallo que tiene el aso y su gobierno el alma del acayo y símbolo del fracaso de su gobierno es un estado fallido eso no lo podemos permitir los ecuatorianos fuerzas armadas se lo olvido que ayuden a la seguridad las fuerzas armadas siempre han podido ayudar a la seguridad me permito leerle el artículo artículo y revisen cuengana cuengana artículo 158 las fuerzas armadas y la policía nacional son instituciones de protección de los derechos libertad y garantías de los ciudadanos está claro ya pero más claro las fuerzas armadas tienen comisión fundamental la defensa de la soberanía integridad territorial y complementariamente apoyar en la seguridad integral del estado de conformidad con la ley entonces esto ya estaba en la constitución pero como de todos modos había reticencia de ciertos jefes militares que decían no es que no nos dicen explícitamente que podemos ayudar a la policía y en eso abonaba ciertos medios de comunicación para hacerle daño a mi gobierno propusimos la reforma del 2015 para que explícitamente se diga las fuerzas armadas podrán respaldar a la policía nacional para seguridad ciudadana ¿quién fue el primero que supuso que Guillermo Lazo pueden revisar? pasamos la reforma del 2016 con Moreno la derogaron ellos están preguntando a lo que ellos supusieron en el 2015 lo aprobamos en el 2016 y lo derogaron 2017-2018 esa es la contradicción que vimos esa es la hipocresía en que hemos vivido estos últimos años economista con esa conclusión y con esa perspectiva que usted tiene de este tema de la consulta popular es evidente entonces que su bancada impulsará el no en las próximas elecciones pero un gobierno como Lazo se dice sencillamente no están jugando con nosotros pero evidente y con eso no va a resolver absolutamente nada o no recuerda la consulta mañosa que dijeron que derogando la ley plus valía iba a darse un boom en la construcción porque era la ley plus valía la que impedía la construcción tú eras falso vamos a caer en el mismo error a un gobierno como el de Lazo un fracaso total corrupto inepto que ha engañado al pueblo ecuatoriano se le dice sencillamente no esa es la mejor respuesta economista super rápido el concepto o más bien el motivo más grande para decirle no a estas preguntas que está planteando una palabra porque el problema no son las leyes las instituciones no una asambleca el problema es Lazo y su gobierno absolutamente inecto corrupto mentiroso perfecto para ir terminando la solución anticipa elecciones comienzas de la constitución tenga algo de esencia y permítanos elegir nuevamente puede ser ratificado en las órdenas pero exponga ponga su cargo a disposición de su mandario el pueblo ecuatoriano como yo lo hice en el 2009 dicho sepas expresidente para ir concluyendo la entrevista veíamos también al presidente Lazo gestionando ayuda internacional contra la delincuencia esto quiere decir que ministros del ramo la policía nacional y especialistas no funcionan ahora por ejemplo el capitán Zapata liderará este cambio profundo en la institución policial por ahí veíamos un tweet de usted bastante fuerte sobre este tema algo rapidito que tengamos que decir una burla pues aparte de la misma argolla el mismo mediocre usted cree que un general de policía le va a hacer caso un capitán de policía eso demuestra que la orfandad en que se encuentra el gobierno de Lazo horrible pero además no solo de cuán vive el hombre como lo dice la Biblia el evangelio también vivimos de dignidad de san orgullo nacional este es un mendigo internacional Lazo fue a las Naciones Unidas a pedir ayuda para todo hasta del rincón de CNN se le burla es una vergüenza nacional internacional y eso no hace mucho daño en el espíritu nacional y aunque no crea eso tiene repercusiones en cuanto a la marcha del país de la sociedad en cuanto a la seguridad porque dice si nuestro gobernante no puede hacer nada nadie hace nada y todo el mundo viene para otro lado esto sí de acuerdo a lo que manifiesta la gente el país ha soportado dos años con estas mismas políticas y decisiones y aquí le pregunto economista ¿cómo aguantar dos años más? ¿qué solución le ve usted a más de lo que ha manifestado todo en esta mañana? no es correcto nos han vendido la idea de democracia que democracia aguantar cuatro años a cualquier mentiroso inyecto no es correcto democracia que cumple lo que hicieron en las urnas lo que ofrecieron acuérdese que ofreció en 100 minutos resolver todos los problemas acuérdese que decía que el padeón presidencial era un lujo socialista y hoy viaja en ese lujo socialista entonces acuérdese que él proponía en mi mandato muerte cruzada yo decía encantado y ahora cuando se propone muerte cruzada si somos golpistas desestabilizadores o sea es un mentiroso con tu más entonces hay salida la democracia debe ser instrumento de desarrollo si elegimos más y este tipo nos está hundiendo tenemos el derecho el deber de poder elegir nuevamente no hay que basarse en receta no hay receta usted confiaría en un país donde hay una cámara para nobles una cámara para no nobles vulgares los títulos los entrega un rey donde una reina a 70 años donde los cargos son hereditarios en esa cámara se llama cámara alta donde hay 25 obispos de la iglesia y el jefe de la iglesia es el propio rey bueno ese país se llama reino unido y podemos estar de acuerdo en ese acuerdo pero es un problema que no se metan con nosotros necesitamos dar salida a la tragedia que vive el país y la salida está en la constitución nosotros pusimos esa figura para flexibilidad porque yo creo en regímenes republicanos presidencialistas fuertes pero a lo vez flexibles no son cosas contradictorias fuertes porque hay que tener poder para enfrentar los poderes factores pero flexibles para poder cambiar ese gobierno si es que no funciona en lugar de dar golpes de estado como eran existen las salidas constitucionales no es consulta si quiere hacer una consulta la primera consulta ¿está usted de acuerdo que continúe como presidente de la república? ahí nos va a demostrar algo de esencia Guillermo Lazo Economista en muchas de las ocasiones y con esta pregunta vamos terminando ya la entrevista en muchas de las ocasiones un político un representante de un gobierno que no conozca el territorio y este el inconveniente ¿no es cierto? se viene una gran oportunidad en las elecciones sesionales del 2023 en donde se eligen alcaldes prefectos concejales presidentes de las juntas parruquiales y otras dignidades más es evidente que la revolución ciudadana o su partido pues tiene muchos adeptos todavía y claman su nombre es una oportunidad a través de estos candidatos que ustedes han puesto a nivel nacional para nuevamente tomar este control del país y quizás su pronto regreso Economista no es el control del país ni el objetivo de mi regreso aunque es un imperativo de justicia porque lo que han hecho con nosotros es totalmente injusto una vergüenza es la mayor persecución política de la historia contemporánea en el país pero no que digamos en esos lugares comunes queremos tomar el poder sin un objetivo de vida nuevamente el evangelio donde está tu tesoro está tu corazón olvídese mi tesoro no está en el poder está en el servicio pero para poder transformar la patria que nadie se engane sobre todo el progresismo nosotros no tenemos poder económico poder mediático poder militar poder extranjero que nos financia y nos ayuda solo tenemos poder popular hay que tener ese poder político y poder transformar las injustas estructuras que nos han acompañado desde la colonia y eso es lo que estábamos haciendo desde 2007 al 2017 por eso el poder como medio de transformación como medio de servicio no como fin en sí mismo y por eso obviamente hay que tratar de ganar las elecciones en 2013 y se olvida muchas veces de que no teníamos hasta hace un año partido político que nos han perseguido a todos yo no puedo regresar a mi país me impidieron ser candidato con una sentencia por influjo psíquico el vicepresidente preso más de 5 años y ni siquiera acusaron a Odebrecht otra gente perseguida exiliada y aún así somos de lejos después de 5 años de infamación discurso único blindaje mediático aún así seguimos siendo de lejos la principal fuerza política de la patria por eso le agradezco mucho a Dios y mucho a nuestros conciudadanos economista agradecemos también su presencia en esta mañana acá en primera hora gracias por las declaraciones gracias a todos tengo un inmenso abrazo cuentas a no perder la esperanza son momentos durísimos pero saldremos adelante Dios me los bendiga cuide que sea muy bien muchísimas gracias presidente de la república economista Rafael Correa conversando conversando con